Para tus compras, para tu familia, los precios más bajos y toda la... Un regalo para una hiper mamá. Este mes de mayo, Hiper Maxi trae grandes ofertas para mamá y toda la familia. Bombones y chocolates Lind a precio de dos por uno. Chocolates Bono Bon Blanco Arcor de 510 gramos antes 40 bolivianos. Ahora solo 29 bolivianos con 90. Aprovecha estos precios bajos para mamá. Ven, visítanos y llévate una gran variedad de regalos, tortas y mucho más para mamá. Todo a precio de oferta. Hiper Maxi, siempre los precios más bajos. Oferta válida del 13 al 31 de mayo del 2023 en la Paz del Ártico Chabamba o hasta Gotarstock.